La red social YouTube desactivó la cuenta de un padre que se dedicaba a publicar perturbadores videos de sus hijitas mientras las asustaba y las mortificaba, algo que para muchos es abuso infantil. Aquí en Nueva York está Nicole Suárez con todos los detalles. Vamos contigo Nicole, adelante. Efectivamente, este padre soltero de dos niñas ha sido censurado por YouTube. Antes de que la compañía tomara acción en su contra, estas inquietantes imágenes habrían sido emitidas para sus 8 millones de seguidores. Tengo una sorpresa para ti. Greg Chisholm atormenta a sus pequeñas hijas lanzándoles un sapo mientras están en la vallera. ¡No! ¡No! Son videos como estos que el padre soltero ha publicado a sus hijas a su cuenta Toy Freaks en YouTube. Se han vuelto virales en las redes por las escenas que muestran a las pequeñas actuando como bebés, vomitando comida y hasta orinándose. Imágenes vistas por millones de personas. Imágenes que le provocan estallar en llanto a esta mujer. ¿Cómo es posible que un papá hiciera eso a su hija? A raíz de quejas que estos videos son ofensivos, la cuenta fue cerrada por YouTube. La plataforma mediática le indicó a BuzzFeed en un comunicado que toman la seguridad de los niños seriamente y tienen políticas en contra del maltrato infantil. Es injusto porque son niñas, criaturas y son inocentes. Bueno, yo me crié una familia cuando hacíamos así pranks, yo creo que es algo normal, pero también tienen que tener un balance. La psicóloga infantil Paula Madrid nos explica qué tipo de efectos este trato podría tener sobre la salud mental de estas pequeñas niñas a largo plazo. Me causan mucho miedo, sobre todo por estas niñas que están siendo víctimas de trauma constante y severo y que se está publicando. Intentamos comunicarnos con el padre a través de las redes sociales, sin embargo no obtuvimos respuesta explicando lo que algunos tildarían de abuso infantil. Estas niñas están siendo psicológicamente abusadas por un señor que es un poco sadista, sadista en este contexto, quiere decir que disfruta ver a sus hijas sufrir y tener miedo. A pesar de la controversia que han provocado, estos videos aún permanecen en sus cuentas en otras redes. Soy Nicole Suárez y continúe con más de Rojo Vivo en el estudio. Y por supuesto Despacito, que fue la canción del año que arrasó, que ha tenido una cantidad de vistas insólitas, era por supuesto la protagonista de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Pues resulta...